La rumba Y yo quiero ver quién es Ese rumbero famoso que me quiere acompañar Suenen bien los cueros, un tinto sabroso Que venga el rumbero que lo quiero conocer Que ya estoy majadero y quiere echar como es La rumba ya se ha formado, ahora sí es cuando es Ando buscando un rumbero que sepa bien amarrar La rumba se pone dura y yo quiero ver quién es Ese rumbero famoso que me quiere acompañar Suenen bien los cueros, un tinto sabroso Que venga el rumbero que lo quiero conocer Ya estoy majadero y quiere echar como es Rumbero, rumbero bueno Tumbequinto Pero la timba te está llamando Tumbequinto Rumbero bueno pisa el cordel Tumbequinto 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 Que buena, que buena está la rumba Tumbequinto Que vengan, vengan los rumberos Tumbequinto